Queremos pues anunciar el segundo triatlón que tendrá efecto a desarrollarse el próximo domingo a las 7 de la mañana en las playas de Guatabampito. ¿En qué consiste este triatlón? Contamos con varias categorías. La primera categoría es de 15 a 29 años en rama baronera y femenil, en la cual cuentan con 700 metros de natación, 20 kilómetros de ciclismo y 5 kilómetros de carrera. Sigue la categoría de 30 a 39 años, contamos exactamente con las mismas distancias. ¿Qué es lo que se busca aquí? Que cada quien caiga en la categoría que corresponde para no tener desigualdad aquí entre los competidores. Tenemos la categoría de 40 a 49 años con las mismas distancias, 50 a 59 años, 60 y más, y se va a contar con algo que es relevo abierto. ¿Qué quiere decir? Es decir, aquellos participantes que no dominen una de las categorías, que no dominen el nado, que no dominen la bicicleta o el correr, van a tener la posibilidad de ser equipo para que nadie le quede por fuera. ¿Y ser relevos? Es decir, como bien dice aquí nuestro director, si alguien considera ser bueno para nadar, pues puede invitar a un amigo que sea bueno para la bicicleta y a otro que sea bueno para correr. Y esto se va a manejar en una categoría independiente para que no compitan contra el que viene cansado de cada una de las actividades. Es muy importante el que se dé difusión a esta convocatoria. El año pasado se tuvo una muy buena respuesta, se tuvo una muy buena presencia de gente de todo el país realmente. A mí a lo personal me ha tocado estar en eventos en Mermosillo, en San Carlos, en Oblegón, Abojoa, Sinaloa, y es un gran gusto que vean a Batabampo como una muy buena sede, donde tenemos playas muy hermosas. La presencia aquí de seguridad pública, de bomberos y protección civil es muy importante porque se va a tener un poco más de cuidado, mucho más con el cerrado de las carreteras. Se va a manejar un camino alterno para que los ciclistas vengan con la mayor seguridad.